La verdad cuando me pusieron a hacer la exhibición con el hijo de Macho Camacho, autómicamente le dije que no. Y me dijeron ¿por qué no? Dije porque estaba muy joven para mí. Pero cuando me dijeron que era un enanje para mi amigo Tempa Descanso de Macho Camacho, que fue mi rival, déjenme decirles que a pesar de que México-Puerto Rico siempre ha habido una gran rivalidad, y esa vez cuando quería con Macho Camacho fue una locura aquí en México, pero díganme una cosa, Macho Camacho nunca se metió con mi familia, Macho Camacho nunca me ofendió con palabras obscenas, como lo hizo Rosario, como lo hizo Pelayito, como lo hizo los más portugués con este pelea. Y abajo del río, yo y Macho Camacho fuimos grandes amigos, la verdad. Yo le tengo un gran aprecio hasta allá hasta el cielo, él lo sabe. Nos fuimos muchas veces de parranda, no antes de la pelea, después de la pelea. Y él sabe que perfectamente bien lo que yo, lo respetaba, lo que yo lo quería. Ahorita debe estar enojado por la chica que le voy a pegar a su hijo. Y lo acepté porque, porque esa es mi única institución. Yo creo que allá mi cuerpo, la verdad, con todo respeto, ya no me alcanza para más. A pesar de que soy una persona que tiene un hábito de hacer ejercicio todos los días, de correr, de entrenar todos los días, pero ya subirse a un ring, y es totalmente diferente. Pero acepté con esa condición de que esta va a ser mi última exhibición, y es por suficiencia meter a Julio y a Omar para mantener ese recuerdo en vida.